Con nueve años de edad, el niño autista Alejandro Ripley estuvo varias horas circulando en la lista de personas desaparecidas. Pero esta mañana se canceló la alerta Amber, luego que un transeúnte viera el cuerpo de un menor con sus características flotando en este lago de Miami-Dade. Un ángel, un niño con su padecimiento que tenía, pero un niño muy tranquilo. Amigo de la familia, quien se unió al dolor de quienes lo conocían y se acercaron a la escena donde los abrazos sirvieron de consuelo. La madre del niño, una psicóloga de 47 años de edad, le contó a la policía que estaba con Alejandro en su auto por la noche, cuando un vehículo sospechoso lo siguió y forzó a detenerse en el estacionamiento de este Home Depot. A punta de cuchillo aparentemente le pidieron dinero y drogas. La madre del niño básicamente les explicó que ella no tenía drogas, que ella no tenía por qué tener drogas. El pasajero le pegó a la señora, le robó el celular y le secuestró al niño. Dice que el auto sospechoso se fue a toda velocidad y en menos de 24 horas, a cuatro millas de distancia del lugar del presunto secuestro, se encontró el cadáver con la vestimenta de Alejandro, una camisa de superhéroe y zapatos negros. Los residentes de esta comunidad de Kendal en el sur de la Florida están conmocionados ante la tragedia. Devastado, es un crimen, vaya, horrible. Una criatura inocente, que no sé qué ha tenido que ver en el asunto este, pero Dios quiera que se resuelva el caso. Y las tragedias con niños siempre son sumamente dolorosas. Las autoridades nos dicen que además de interrogar a la madre y otros parientes, también están buscando en todas las cámaras de seguridad del área para ver qué información adicional puedan encontrar. Por supuesto, le daremos seguimiento a este insólito caso. Desde Miami, Florida, Carolina Rosario, Primer Impacto. Primeracy en una ciudad de afro Gracias por ver el video.